Puerto Rico tiene una nueva representante de belleza, pues Ashley Ann Cariño Barreto, Miss Fajardo fue elegida como la nueva soberana, Miss Universe Puerto Rico 2022. Su altura, inteligencia, aporte, elegancia y experiencia fueron los elementos que empleó a su favor para ser coronada como la nueva reina que representará a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Universe. El evento contó con la participación musical de estrellas internacionales. La majestuosa apertura estuvo a cargo de Gloria Trevi, quien lució un diseño del reconocido diseñador puertorriqueño Luis Antonio. A ella se unieron los cantantes Jean Carlos Canela y Víctor Manuel, quienes brillaron en el escenario con sus sencillos. Ashley Ann, de 27 años, es terapista psicosocial licenciada, especializada en niños con diversidades cognitivas. Es la mayor de cinco hermanos, quien a la edad de cinco años partió con sus padres al estado de la Florida. Precisamente allí se encuentra completando sus estudios en ingeniería aeroespacial en la Universidad Central de la Florida. Pero en su tiempo libre le gusta practicar el kayaking, deporte que le asiste en su interés por ejercitarse y conectar con la naturaleza. Y entre sus metas profesionales, Ashley Ann aspira a poder laborar como especialista en la industria de viajes comerciales al espacio. Y también sueña con ser la primera Miss Universe Puerto Rico en pisar la luna. La victoria de Ashley Ann, cariño, no fue una sorpresa, en vista de que figuraba entre las favoritas para muchos. Además, el mundo de los certámenes de belleza no es ajeno a ella, pues el año pasado quedó como segunda finalista en Miss USA 2021. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.